Las líneas de tiempo es un poquito como esta película que ganó el Oscar de todo en todas partes al mismo tiempo. Un poquito así, donde te cambian de versión a una versión donde tengas más energía disponible, más energía liberada. Entre más energía disponible hay, pues todo empieza a crecer en todas las áreas. Entonces, pues Donnie me cambió a una línea donde hubiera una empatía más genuina, como un deseo de realmente hacer algo por el campo de la humanidad. Pero nunca me había pasado antes. A pesar de que me dedico a esto, nunca lo había sentido de verdad. Y ahora sí lo sentí. Ok. Esto es, ahorita que mencionabas que era una situación un poco abstracta, es como imaginarte sentir, digamos de manera cuántica, que una versión de ti está con esa energía disponible, o más bien es estar consciente de que te puedes llevar a ese punto aquí en la realidad, a estar conectado a esa energía que te está esperando. Sí, realmente todos tenemos energía disponible, pero está atada por traumas, por cargas, por todo lo que me resisto en la vida. Y todo lo que te resistes, pues te causa mucho sufrimiento. Entonces la energía, pues se va atando, se va deteniendo, digamos. Entonces, entre más resistencias tengo, pues menos crecen las cosas en mi vida, las relaciones, tu conexión, tu despertar, tu salud, tus cuentas bancarias se van estancando. Pero entre menos resistencias vas teniendo y vas aceptando quién realmente eres, es decir, como tu parte luminosa, como tu parte Kool-Aid, tu parte oscura, pues se va liberando esta energía y hace que todo crezca. Eso puede ser en esta línea de tiempo, o cada persona tiene alrededor de 10.000 líneas de tiempo disponibles. Hay líneas de tiempo, digamos, donde tú eres más feliz y líneas de tiempo tal vez un poco más feas, ¿no? Obviamente, pues vamos a pedir un upgrade, vamos a pedir un salto a una línea de tiempo donde estés mejor. Pero de todas las 10.000 versiones, por ejemplo, de todos los 10.000 Pedros, pues todos, aunque son independientes y tienen una experiencia de vida distinta, todos comparten el espíritu universal de Pedro. Entonces Pedro puede saltar cuantas veces quiera de línea de tiempo. Siempre y cuando lo reclames, lo pidas, porque yo no sé cómo se hacen esos saltos, lo único que sé es que suceden. Y cada mayor es la línea de tiempo, más energía disponible hay. Tu campo crece. Es decir, el impacto que tienes en las personas crece. A lo que tú te dediques, o sea, por ejemplo, si haces pan, pues a través de tu pan la gente va a sentir a Dios o va a tener algún tipo de enlightenment que le permita ver que hay más en la vida a través de un pan. Si lo que tú haces son los videos, pues los videos van a llegar a más gente cada vez, porque tu campo crece, 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 crece. Y esos videos van a tener un impacto positivo. Eso es lo que hace la energía disponible en las líneas de tiempo. Que estés bien, pero que además sumes al campo de la humanidad. Es decir, a que todos estén poco a poco mejor. Y ahorita que hablábamos de energías disponibles, de felicidad, que también es una manifestación energética, humana, ¿dónde queda esta parte ya muy manoseada en estas alturas que es la conciencia, el ser consciente en esta realidad, en este aquí ahora, suma la conciencia a esta energía, a esta energía que puede impulsar a las personas o de qué manera podría ser un poco ese camino que podríamos compartir a la gente que nos ve y escucha de manera, de alguna manera, no sé si sea sencilla, pero que pueda estar al alcance de su día a día. Y por eso me vino lo de la conciencia, que tanto se ha hablado de ella, de ser consciente, ser un ser más consciente, tomar conciencia de tu situación, de lo que te pasó para que ya no lo vuelvas a repetir, etc. Sí, vas tomando más conciencia y creo que ser consciente no es complicado, pero sí requiere, lo voy a decir tal cual, o huevos o varios, porque ser consciente es darte cuenta de quién eres y es poder ver tu parte que consideras no tan agradable o tu parte oscura. O sea, antes de que me dieran este regalo de empatía, me mostraron lo insensible que soy y lo culé que soy. Que si no tienes huevos no puedes verlo. Vives en una burbuja de color rosa, donde buscas siempre lo mejor, donde que todo esté bien y vas negando esa parte que tienes oscura. Por lo tanto, eso es garantizado que no vas a ser feliz. O sea, mientras estés negando cosas en ti, no vas a poder tener conciencia o ser consciente, más bien, y no vas a poder estar en paz ni feliz. Al contrario, vas a estar con energía atada, o sea, sin ganas de hacer cosas y de mal humor. Y entonces vas compartiendo ese sufrimiento con los demás. Y a lo mejor estás en el súper y te vuelves Lady Super. O vas en el tráfico y te vuelves Lord Semáforo. Sí me explico, porque vas compartiendo toda esa caca que tenemos dentro. Pero ser consciente, pues sí requiere mucha fuerza, más que dificultad. Fuerza para ver esa parte oscura en ti. Ok. Sí, y es muy interesante esto que comentas, que es un concepto que luego las personas estamos, digamos que con mucho temor de ver, porque justamente tenemos creencias muy instaladas en nuestra mente, en nuestro ser, en relación a lo que es bueno y malo. Y pareciera que la sombra está alojada a todo lo malo que nos han dicho que pudiéramos ser o que somos y que no está bien ser. Sin embargo, reside en cada uno de nosotros esa polaridad, esa posibilidad de poder ser bueno y de poder ser malo, de poder ayudar a la gente en la calle y de poder ignorarla y, como dice, ser un culé y no tomarla en cuenta. Entonces entiendo esa dificultad que comentas y esa fuerza, valor y voluntad que se requiere para poder asumirse, para que las personas puedan asumirse como esa parte que tal vez no es tan agradable para ellos. Sin embargo, es algo con lo cual también están hechos. Y bueno, me imagino que estamos, estamos hechos. Yo también me apunto. Sí, pero mira, hacerte consciente de esa parte no quiere decir que lo hagas, es solo aceptar. O sea, que yo acepte mi parte, por ejemplo, lo que será ratera, ¿no? No quiere decir que te vas a poner a asaltar gente, pero sí reconoceré pues que si robas, robas tiempo, robas ideas, robas, no sé, atención. Todos robamos. Pero el hecho de que yo no reconozca esa parte en mí va a causar estragos. Todo esto se origina por el juicio de valor, de bueno y de malo. Pero, te repito, el que tú lo aceptes no quiere decir que se haga afuera. Todo esto es a nivel interno. Que reconozcas tu parte oscura adentro, la abraces y simplemente no hay problema. Porque lo que no puedas abrazar en ti se replica afuera en alguien más. Por ejemplo, en uno de los procesos de pareja que dices, llegó una parejita de novios y el novio dijo es que yo no entiendo por qué todas mis novias me madrean, me golpean. Si yo voy por la vida sin hacerle daño a nadie, yo no le pego a nadie, nunca me he peleado, pero todas mis novias me madrean. Y su novia en turno dijo es que yo no entiendo porque a ninguno de mis exnovios me he madreado, pero a este me dan unas ganas de madrearlo que no sé de dónde vienen. ¿Por qué? Porque él está negando su parte violenta. Él dice yo violento no soy. Entonces el mundo le tiene que decir no estás separado, eres parte de. Entonces cuando él abrace su propia violencia sin tener que ser violento afuera, simplemente reconocer pues si me pone en las condiciones, sí puedo ser violento. Ya con eso tiene. Ya está reconociendo su parte oscura y eso le va a dar paz y eso va a producir también que sus novedades no le peguen en un futuro. Ok, sí. Y al final del día también ya no reprime esa posibilidad en él. Ya no, como dices, de que esa energía esté trabada, también es de que esté trabada reprimiendo esa misma posibilidad dentro o internamente. O sea, entonces ahí justo, o sea, y es interesante porque pareciera que no pareciera, estamos más bien acostumbrados a que todo tiene que ser en la realidad y todo tiene que ser en el afuera, en el exterior. De que justo, como decías en ese ejemplo, o sea, no soy violento externamente, entonces, ¿qué onda? O sea, que no lo quiero hacer, lo reprimo, no quiero mostrarme así. Sin embargo, internamente está esa posibilidad de reconocerse y de decir, ok, hay esa posibilidad en mí, puedo serlo en alguna situación, lo acepto, lo abrazo y listo. Sin que tenga afuera necesariamente que comprobarlo y hacerlo y tomar acción. Ok, está interesante y se me hace un ejercicio también muy consciente. Es que eso es la conciencia y en tu mundo interno tienes la libertad que quieras. Nadie te va a juzgar. Bueno, tú, pero nadie se va a enterar de qué pasa en tu mundo interno. Afuera, sí. Entonces, todo esto corresponde adentro, pero hay caminos fáciles para lograr eso. Entre ellos, pedir un cambio de línea de tiempo, por ejemplo, donde te van mostrando tu monstruito poco a poco o lo que tengo en la casa, que es la cámara sagrada, que cuando van, pues te van dosificando esa parte oscurita y te la van como atenuando cumpliéndote deseos, ¿no? Entonces es como, hay formas, hay formas de hacerlo y no tan agresivas o tan feas, ¿no? Hay formas, digamos, sutiles y que te lleven de la manita, ¿no? ¿no? ¿no?